La firma Sid Gallup preparó su más reciente encuesta que analiza el panorama electoral de Nicaragua de cara a las elecciones de noviembre. Y para hablarnos de este sondeo está hoy con nosotros Leslie Bado, directora de proyectos de Sid Gallup. Muchas gracias Leslie por acompañarnos en el programa. Muy buenas noches y encantada de este espacio que nos están brindando. Ustedes miden en la encuesta qué pasaría si la elección general para presidente fuera hoy. Y el resultado que arrojan es que el presidente Daniel Ortega ganaría con un porcentaje bastante importante de votos. Bueno, como te comentaba, muchas gracias por este espacio. Y bien, nosotros realizamos lo que fue el mes de mayo, lo que fue la encuesta de opinión pública número 83 de la firma Sid Gallup. Esta encuesta fue una encuesta que se hizo a nivel nacional de 1.204 entrevistas, en la cual, digamos, tomamos diferentes temas a nivel social y temas políticos. Dentro de estos temas tocamos esta pregunta en relación al presidente Ortega. Y digamos que actualmente lo que se está viendo, ¿verdad?, la población está indicando, es este resultado de que si fuesen las elecciones a día de hoy, fuese de esa manera positiva, digamos, que el presidente estuviera en la posición, ¿verdad? 57% de votos. Es correcto. O intención de votos. Es correcto. Sin embargo, hay un dato que es bastante interesante. Hay una cifra de votos nulos que ustedes ponen en un 39%. Bueno, cuando realizamos esto, lo que fue la encuesta, parte, digamos, de la temática social que nosotros tomamos fue conocer, digamos, cuál era el interés que la población presentaba sobre asuntos políticos. Había una minoría, digamos, que sí tenía mucha incidencia en conocer sobre temas políticos. Esto debido a que, digamos, también se ha venido dando que la población tiene al momento cierto desconocimiento sobre lo que son las candidaturas de los postulantes en general. A pesar, digamos, que estamos casi a seis meses de lo que es el proceso electoral, se ha venido dando, digamos, paulatinamente todo lo que es la información sobre los postulantes y de esta manera también ha dado cabida a que la población ha venido igual paulatinamente interesándose en estos temas. A medida que avance más el tiempo, tenemos, ¿verdad?, la idea de que sí se va a ir nutriendo más esta idea, digamos, sobre las candidaturas. Sí, porque la encuesta, como vos misma explicaste, ha sido realizada en mayo, 1.204 personas, y ustedes preguntaron por la intención de votos y el candidato de la oposición que fue nombrado ahora también en mayo, Luis Calleja, aparece con una intención muy baja, del 2%. Es correcto, digamos, lo que son, digamos, las diferentes candidaturas se van viendo de manera paulatina a medida que va avanzando el año, información sobre él, información sobre las campañas, y a medida que esto va a ir sucediendo, es de esta manera que igual la población va a ir conociendo más a profundidad, digamos, cuáles son, digamos, todas las intenciones de los postulantes. Y de esta manera igual se ve reflejado precisamente en ese porcentaje la cantidad de, digamos, de personas que están igual en desconocimiento sobre lo que son los diferentes candidatos. De hecho, la oposición está muy bien, perdón, muy mal plantada. Estamos hablando de que el Partido Liberal Independiente tiene un 4% de simpatías, un 3% del Partido Liberal Constitucionalista, frente a un 55% del Frente Sandinista. Correcto. Bueno, recordemos que estas postulaciones han sido relativamente recientes. Entonces, vamos a retomar el hecho de que a medida que vaya pasando un poco más el tiempo y vayamos acercándonos al periodo del proceso electoral, sí que se va a conocer más a profundidad sobre, digamos, todas las acciones que ellos, como postulantes, van a ir presentando a lo largo de su proceso electoral. ¿Explicando en qué consiste el método de caja negra que ustedes utilizaron en esta encuesta? El método que nosotros utilizamos es un método, digamos, para que el entrevistado sintiera la confianza sobre, o mejor dicho, la confianza más que todo de sus respuestas a la hora de poder realmente conocer sus opiniones, conocer, sentir que sientan ellos el respaldo, la confianza sobre cómo es que se va a ir dando, digamos, el proceso, para que ellos, digamos, de alguna manera ellos puedan expresarse libremente sus opiniones en general. Recordemos que nosotros realizamos esta encuesta no solamente, a decir, a nivel de Managua, realizamos a nivel nacional. Entonces, llegamos a todo lo que fue tanto la parte rural como la parte urbana. Entonces, este método sirvió de una manera muy interesante para que la población o los entrevistados en general pudieran abrirse completamente y realizar, digamos, y ser partícipes de este estudio. Una pregunta interesante que hicieron es la viabilidad de la candidatura de Rosario Murillo y la primera dama Rosario Murillo a la vicepresidenta. Vicepresidencia en una fórmula posible con el presidente Enel Ortega. A ver, si tengo los datos aquí, dice el 50% de los entrevistados dicen que no es una buena idea, frente a un 42%. ¿Estos porcentajes incluyen agentes simpatizantes del Frente Sandinista? Bueno, digamos que cuando nosotros realizamos esta pregunta, sí fue muy interesante con reconocer la percepción de la población, que ha sido una percepción bastante positiva, digamos, en relación a la figura de la primera dama. Ha sido bastante positiva debido a todos los proyectos sociales que ella ha realizado y que también, digamos, ha aportado a lo que es el país. Sin embargo, en el contexto, digamos, ya en un contexto constitucional, digamos, la población todavía la reconoce como la primera dama, no en este factor, digamos, o en este concepto constitucional, sino más que todo por las obras sociales que ella ha realizado y a la misma vez todos los proyectos que sí ha dado ímpetu tanto a la parte, digamos, de ayuda a la mujer como también a la niñez. 48% dice que es conveniente que el presidente Ortega se reelija frente a un 36% que asegura que no. Bueno, al momento es bastante amplio, digamos, el abanico de opiniones que se tiene al respecto. Al momento, digamos, según lo que la población indicaba, lo coloca de un impacto positivo, lo coloca de una manera, un puntaje bastante bien. Y de esta manera, digamos, ha sido como, digamos, el ejemplo o el catálogo como Estado representado en esa percepción positiva como la población considera él en su candidatura y, digamos, en su desempeño actual como presidente. Hay una opinión también muy importante de parte de los encuestados sobre la observación internacional. ¿La mayoría quiere observación internacional? Es correcto. La mayoría considera oportuno el poder tener la opción de tener la observación internacional. Parte, digamos, de lo que sí indicaron en gran manera es que sí consideran que sería muy interesante y muy apropiado poder tener, digamos, la oportunidad de tener lo que es esa observación. 69% considera que es muy importante la observación frente al 19% que considera que es algo importante. Es decir, la mayoría del electorado nicaragüense sí apuesta o pide que haya observación electoral. Es correcto. También ustedes tomaron en cuenta un tema que fue muy relevante hace unas semanas en Nicaragua cuando el presidente Ortega, o más bien desde Rusia se anunció que el gobierno de Nicaragua y luego el ejército dijo que sí era cierto, se compraban tanques rusos. Ustedes preguntaron la opinión de las personas en relación a esta compra de tanques rusos y la mayoría cree que es desfavorable. Es correcto. Cuando realizamos la encuesta colocamos una de las preguntas en relación a que se consideraban oportunas o desfavorables la opción de compra de lo que eran los tanques de Rusia y la gran parte de la población sí consideró que no era tan oportuno la compra de lo que eran los tanques provenientes de Rusia. Al momento, digamos, parte de ello es el hecho de que todavía, digamos, tanto lo que ha sido lo que es Managua como también lo que es la parte, el resto de lo que es Nicaragua en sí, todavía, digamos, no encuentra, digamos, lo encuentra en una posición todavía no de tanta utilidad, no de tanto, digamos, que pueda ser, digamos, útil. Sí, eso es útil. 53% dice que ha sido una decisión desfavorable. Es correcto. También analizaron el tema de lo que más preocupa a los nicaragüenses, el tema social y las principales preocupaciones siguen siendo el desempleo, el costo de la vida, pero también las drogas. Parte del estudio que nosotros realizamos, del estudio de opinión pública, fue conocer cuáles eran las problemáticas, las principales problemáticas a nivel social de qué es lo que está ocurriendo actualmente, no solamente en Managua, sino también en el resto del país. De las tres principales que nosotros, como firma, verdad, logramos denotar con el análisis del estudio es que la población indica de que la primera, de las primeras razones, digamos, o la principal es el tema de los costos de vida, los costos altos de vida, seguido de lo que es el desempleo. Y en una tercera medida es también los servicios de agua, ya fuera de lo que es Managua. Esas serían como las tres principales problemáticas a nivel social que están impactando lo que es nuestro país. Ha venido dándose una alza en lo que es el tema de lo que son los robos, de lo que es el tema también de lo que es la violencia, y eso se ha venido dando, digamos, a lo largo de este año que hemos visto esa alza, en comparación, verdad, con otros años, y que sí ha estado en gran medida también como un punto interesante también a conocer, a ver realmente por qué es que se ha dado esta alza y también el tema más que todo de la seguridad que la población va teniendo. ¿Alta percepción de asaltos y criminalidad pasó del 39% al 48%, casi un 10% de personas que tienen una visión, o sea, la percepción de los asaltos y la criminalidad están afectando a la sociedad? Es correcto. A la actualidad, digamos, ha sido una alza que se ha dado en este año, que se ha considerado, digamos, con el estudio, bastante puntual, digamos, más allá de estas tres que comentaba anteriormente. ¿Cuándo realiza la próxima encuesta, Silgalo? La próxima encuesta se realiza ya antes de lo que es el periodo electoral, de hecho, para el mes de octubre ya tenemos lo que es la siguiente muestra de estudio de opinión pública, y bueno, para conocer igual más datos en particular. Bueno, nosotros estamos abiertos a recibir la encuesta y analizarla siempre acá en el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!